El futuro del municipio de Santa Aprieta se tendría que focar de cara a la industria, porque yo creo que este pueblo tiene muchos polígonos en todo su alrededor. En este municipio la industria está bastante avanzada, cuenta que tenemos 12 polígonos industriales. Estamos en una zona que hay mucha industria, la zona de la Ej de la Rillera de Caldas, y es muy importante para dar trabajo a la gente de la zona y de otras zonas que vayan a trabajar aquí cada día con el tema de la industria, de la logística, de la innovación, etc. Los sectores aquí, uno que predomina mucho es el del transporte, ya que tenemos el CIN Vallés, que es lo que es referente a Cataluña del tema del transporte. Y entonces, cuando nos demandamos materiales de España, y tal, nos reciben muchas horas porque tenemos aquí al costado el CIM y es una gran ayuda para nosotros. También el Ayuntamiento está haciendo una apuesta por el vehículo eléctrico, por eso se ha hecho el taller de la Quintana, se ha reformado, y también el Centro de Formación Ocupacional quiere ser Santa Perpétua una mica pionera en el vehículo eléctrico, puede ser una vía. Pero también para el sector de servicios, que cada vez es más importante, malgrat la crisis, los bars y las granjas de Santa Perpétua están plenos. Y otros temas de servicios, el Llebre, también cada vez están más activos. Por lo tanto, supongo que este también es un camino para el futuro. También nos orienta a través de los plazos de ocupación a equipar el pueblo en equipamientos y servicios como se está haciendo, para que la vida del pueblo también mejora. Después yo sé que es un Ayuntamiento que se mueve mucho, habla mucho con las empresas, fomenta, y entonces pienso que tiene que continuar con esta misma línea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!